Precisamente está con nosotros la abogada Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción para comentarnos cómo avanza el caso del seguro y del INJUPEN. Abogada, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes en cabina. Muchísimas gracias por este espacio. En efecto, el Consejo Nacional Anticorrupción la semana pasada presentó y finalizó una línea de las grandes investigaciones que nosotros tenemos en el tema de INJUPEN con el caso de los abogados contratados de manera externa. Precisamente nosotros hemos trasladado toda esta información al Ministerio Público y también hemos trasladado parte de esta información a la Dirección Ejecutiva de Ingreso en virtud de que nosotros consideramos como Consejo que estas dos instituciones deben de conocer de toda esta investigación y que precisamente una de ellas, que es el Ministerio Público, tendrá que validar todos estos datos que hemos ofrecido en este tema y por supuesto, pues, esperamos que se presente requerimiento fiscal lo más pronto posible. Con el caso del seguro, que bueno, prácticamente ya ni se escucha hablar del seguro social y miramos que el caso de Mario Zelaya prácticamente está estancado. Lamentablemente es así. Nosotros debemos de decirlo de manera como muy puntual y es que en el caso del seguro social, el Consejo Nacional Anticorrupción ha entregado líneas de investigación finalizadas y nosotros seguimos a la espera que se presenten otros requerimientos fiscales que de hecho, de primera mano, como investigadores, nosotros conocemos que tiene información el Ministerio Público en la unidad de apoyo fiscal y todavía seguimos a la espera que se presenten otros requerimientos fiscales que a consideración nuestra ya están las investigaciones muy bien avanzadas para que esto se presente en los tribunales. ¿Hay más descubrimientos en el caso tanto del seguro y también del INJUPE? Nosotros seguimos investigando en estas dos instituciones, hemos cerrado líneas de investigación y aquí el compromiso por parte del CNA es darle seguimiento a estas líneas que nosotros hemos entregado a los operadores de justicia para que definitivamente exista una judicialización de los casos. Pero, como les digo, seguimos investigando y seguimos aportándole al Ministerio Público ¿Qué esperemos entonces que en estos días, en estas semanas, se presenten más requerimientos fiscales? ¿Y cuántos esperan más requerimientos? Bueno, la verdad es que nosotros hemos averiguado y hemos investigado una gran cantidad de personas así que nosotros esperamos que en estos días, de manera pronta, se presenten no menos de 5 a 7 requerimientos fiscales. ¿Y estos requerimientos son en ambos casos o solamente en un determinado? Por supuesto, estamos esperando que el Ministerio Público presente requerimiento fiscal no solamente en el caso del Seguro Social, sino que también del INJUPE, que nosotros también tenemos otras líneas de investigación abiertas y que de manera pronta también vamos a hacerles llegar. ¿Y estos requerimientos, doctora, abogada, de qué más o menos podríamos estar hablando? Bueno, precisamente en el INJUPE tenemos otras líneas de investigación. Número uno, por ejemplo, de las ayudas humanitarias, que vemos que cómo se proporcionó estas ayudas, la verdad que es lamentable, no existe ningún orden, ningún reglamento en donde se diga cómo otorgar estas ayudas. Y en otras líneas que en este momento, pues, me gustaría mantenerlas como investigación y hasta que hayamos avanzado, podemos presentarla a la población en general.